Nosotros hemos concluido con esta obra que era anhelada por muchos trabajadores y que constituye, digamos así, un broche de oro a casi finalizar mi segundo mandato. Entonces la alegría es doble porque sabemos la importancia que este hospedaje va a tener para el trabajador del interior que generalmente viene a la capital por cuestiones de salud. Es importante la mirada que hemos puesto nosotros en el compañero del interior porque si uno ve nuestra sede sindical que nosotros la hemos encontrado al asumir, digamos, destruida, hemos optado por invertir el dinero que aportan los afiliados más lo que nosotros hemos conseguido ganando licitaciones nacionales, organizando rifas, para invertirla en algo como este albergue y no en las oficinas de los dirigentes, que necesita el sindicato corregir eso, pero hay prioridades. Y nosotros la prioridad que tenemos, como dije, son los compañeros del interior que sabemos que ellos le van a cuidar y le van a dar el valor que realmente tiene. ¿Cuál es la capacidad que tiene este albergue? El albergue cuenta con 6 habitaciones con baño privado, las cuales también cuentan con aire acondicionado, frío o calor, televisión por cable, tiene un promedio general, digamos, es de 12 camas cuchetas con capacidad para albergar a 24 personas. ¿Esta es para el uso exclusivo de aquellos afiliados que vienen acá? Seguramente, en una primera etapa vamos a recibir exclusivamente delegaciones de los distintos campamentos que tenemos en la provincia, de compañeros, para que lo conozcan y vengan acá a la capital a pasar un fin de semana. Posteriormente, nosotros lo que tenemos previsto es ordenar un reglamento que sea aprobado por Asamblea Extraordinaria con la sugerencia de los distintos compañeros del interior, para que sea esa la manera de que podamos administrar este hospedaje para beneficio de todos los compañeros. Fernando, no tan solo por lo salarial, sino también lo social. ¿Qué importante en estos momentos que viven en nuestra República Argentina? Seguramente, esto es indudablemente un paliativo importante, inclusive para el Valle Central, porque muchas veces el trabajador o la familia del trabajador viene a la capital a hacer trámite, no lo puede concluir durante la mañana, tiene que regresar a su domicilio, volver a la tarde y también, más allá del tiempo también que pierde, es el costo, que significa trasladarse ida y vuelta. Tenemos los centros acá como Chumbicha, Huillapima, La Rocha. Entonces, esto va a servir para el trabajador, para que venga y pernote por lo menos hasta la tarde, va a tener la posibilidad de bañarse y demás, y finalizar con las tareas o las obligaciones que tenga que hacer y después regresar a su domicilio. ¡Gracias!